Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando En su piquito llevaba una ruta de castilla En el viento de su cava como fleca maravilla En su piquito llevaba una ruta de castilla En el viento de su cava como fleca maravilla María Luchienes se fue a bañar A orilla del río muy cerca del mar María Luchienes estaba bañando y el techador Fue su casa pasando y le decía María María Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en la casa de María García Estaba María Luchienes sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Luchienes Estaba María Luchienes sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Luchienes Con tu vestido en las piedras Recogiendo flores blancas Recogiendo flores blancas Estaba María Luchienes sentadita en la barranca Recogiendo flores blancas Recogiendo flores blancas Estaba María Luchienes María Luchienes se fue a bañar A orilla del río muy cerca del mar María Luchienes estaba bañando y el techador Fue su casa pasando y le decía María María Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en la casa de María García Daría Luchienes Dime que flor te acomoda Para irte a acotar Para irte a acotar Dime que flor te acomoda Dime que flor te acomoda Para irte a acotar Para irte a acotar Dime que flor se acomoda Azucena mamora Con maravillas del mar Para cuando tú estés sola Vengas con quien practicar Azucena mamora Con maravillas del mar Para cuando tú estés sola Vengas con quien practicar María Yuchiena se fue a bañar A brillar del río, muy cerca del mar María Yuchiena se estaba bañando Y el techador fue su casa pasando Y le decía ¡Vaya María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la jena Ni te echo en la casa de María Yuchiena ¡Suscríbete al canal!